WARM CHIPEO LOS DIJE QUE LOS CUENTES QUE YO LE QUEDO EN UN RATO NO ME CON CAMISA NI PAUCIENCIA CON ZAPATO ME BREGATE Y ME AYUDATE Y AHORA LÍMPIAS DE PIRATO VOY A HACER OTRA ICANDI, AHORA CON MENOS DE CATO TOTALO NO LO AYUDE, NO LE PUEDE EN EL CACO YO SOY UN PINCHÓN CABECÍA CON SANTI PAPO MUNDO FRÍO FUE EL ÁLBUM QUE EXPLOTÓ ALITO Y PODACO BARORO LA PERSONA, TOY FIEL A MI SINDICATO DEJALA HIERLO, ESCUCHA MI MÚSICA Y YO ARREBATO QUE TE LLAMO CUAL CHUKY SI LO CHUKYS SON TOS MIO SALIO AHORITA PA LA CALLE Y YA TOY DE NUEVO PRENDIO ESTÁ A resideérence EL QUE LE DAN NOTAS LO QUE MOVERLO APRATO 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 EL QUE LE DAN NOTAS LO QUE JAMUVERLO APRATO 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 EL QUE LE DAN NOTAS LO QUE JAMUVERLO APRATO 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 EL QUE LE DAN NOTAMO MENOSO A legitimate ESAnant esa passiertura Me escuchan la gente series которые escuchan los delincuentes Soy la nota del menor que está en fiebre para buen ven Gente que no son de na' pero lo arrastra la corriente El que mata la obligao' me dijo que está caliente Esa demonia me freno' con unos panties transparentes Tú le entras pa'l bajo mundo, también público decente Hay mucha gente quillao' de 60 y tao' en 20 No me llames mucho, confirma' si llegaron La última carga de la Marina lo multaron Llegando a tierra hay una velo de pacharo Y tú quillao' los body no te montaron El que le da nota a los que mueve lo aparato, 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 aparato El que le da nota a los que mueve lo aparato, 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 aparato El que le da nota a los que mueve lo aparato, 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 aparato El que le da nota a los que mueve lo aparato, 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 aparato ¿Qué es lo que es, guau, 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 Roji? La cabra, iluminati, es mentira El de los palos Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto No me le meten, cabra, iluminati A ver, tú ya estás, corazón de nuevo En el camión blindado La para, soy War Chipeo